Para cantarle a estos caballos necesito muchas horas Una cuadra está en Phoenix, el estado de Arizona Y la otra está en Agua Prieta, la frontera de Sonora En Phoenix son cuadralemas, en México son los socios Respaldado de sus tengos, han hecho grandes negocios El corrido lo merece, esos coños tan curiosos Que no recuerdo al cigano, ese rey de las 300 Dejó atrás al chacalito, y un rencor se fue en sus piernas De 100 puntos en segundo, hubo Chávez en la rienda ¡Aiga! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¿Que me quiero? ¡Ven a este lado! 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 ...que ganó a la flecha en la Unión Americana El siniestro a la charata Un pesco de sol le sacaba Y al niño de oro del buzo La polvadera ocultaba El corrido pa' dos cuadras Que siempre se han respetado Van teniendo su ventaja Donde quiera que han jugado Se detrescinde esta paris Por si están interesados El chanate de los osos No le ha tocado perder Campeonato en Hermosillo Una bala pa' correr Al artista y la gaviota Les hizo el polvo comer Futuriti en Agua Prieta Dos de esta cuadra corrieron Septiembre de 2015 El 1 y 2 les hicieron El bandolero en segundo El rey lisiano en primero En México cuadra socios Cuadra alemán otro lado Organización muy grande Y muy ligeros caballos De los dos lados del charico Están esperando a Dios Están esperando a Dios La grabación de Dios Un saludo Y muy bien Los dos lados del charico Están esperando a Dios Si te ha gustado